El hombro marques las horas, porque voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu quinta me recuerda, y de que me hable dolor Relógete en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez, te he dejado de adorar Mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la previa de tu amor He buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí Mira qué destina Qué preciosa es Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú Con esos ojos Con esos ojos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada ¿Con qué miras tú? Mira qué destina Qué preciosa es Qué preciosa es Que sólo una rosa caída del cielo fuera como tú Tuyo es mi corazón Oh, sol De mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor Mi amor Tuyo es mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Tú eres mi sol, eres mi bien, eres mi amor. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma, de eterna ser de amor. Anhelos de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lado, cuyas quietas aguas, un día le miré. No saben las tristezas, que en mi alma han dejado. Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré. Nelón, no marques las horas. 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 ¡Gracias!